Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Y bueno, continuamos en donde nos habíamos quedado Habíamos quedado en ir a la cueva Pero he pensado bien Y los he subido de nivel a todos los Pokémon Bueno, desplegando a este que ya ven que Bueno, no sirve para nada Y bueno, vamos a ir al gimnasio A ver qué podemos hacer, ¿no? A ver si logramos ya Este, obtener la segunda medalla No, supongo que no superarán el nivel 20, ¿no? ¿Qué? Respuesto oscuro, no veo nada Eh, ¿cómo te...? Eh, ¿cómo lo llevas? ¿Giro? ¿Camino del campeonato? Maciel es el líder del gimnasio de Solisa Usa Pokémon de tipo lucha Si lo desafías con Pokémon de tipo normal, acabarás mal Los Pokémon de tipo lucha pueden acabar con los Pokémon de tipo normal En un santiameno, así que ten cuidado Y lo que es aún peor El gimnasio está oscura como boca de lobo Pero se iluminará a medida que derrotes a los entrenadores Que te encuentres en el camino Bueno, vea por él Ok Qué raro que no te diga que compro las derrotas, ¿no? Que por lo general te suelen decir Ok, todos a nivel 21, creo que vamos sobrados Supongo que no superará a nivel 20 el entrenador, así que... Ok, hay tromera en la cara Muy bien A la madre No me lleves la contraria Vas a perder porque... Lo digo yo Ok Relaja, relaja, hombre, relaja Ok Un Meditate ¿Por qué vamos a nivel 13? ¿Es broma? Muy bien A ver, me parece perfecto, ¿sabes? Ok Ok Ah No leí lo que dijo Va, bien jugado, creo que dijo No sé Pero otra en la cara, muy bien Ok, aquí hay dos caminos A ver, por el de acá arriba Supongo que será este No, vale, me quiero acabar A la... A la mierda ¿Combates doblos? ¡Wakka! Dando tumbos en la oscuridad Vas a ver las agallas que tiene un lobo de mar Ok ¿Qué agallas tiene un lobo de mar? Molinero Breden Y luchadora Lilita Es mi nuevo nombre Machop Y Meditite Bueno, Don y... Y el Chocobo se lo hacen Vamos Así Vamos por el Meditite Y tú por el... Por esto Voy por el Meditite porque hace concentración Creo que... Sube la evasión No me acuerdo qué hacía Y puede joder bastante Ok Acaba de perder un turno a lo idiota, ¿sabes? Perfecto Perfecto Ok ¿Qué dicen? Bah No quiero ni saber tu nombre Eh Ajo Comenzó Pero ¿Cómo ha pasado? Yo nunca pierdo de esta manera Ok Por ahí no podemos pasar Creo que con esto sí podemos hacerla, ¿no? Que... Que los caminos otra vez Me cago en la... No es necesario molestar a Marcial Te voy a aplastar Ok No quieres que aplaste a Marcial O sea, que moleste a Marcial Cesarina Ok Menudos... Nombres, ¿no? Supongo I suppose Son unos nombres Esto es de broma, ¿no? Ok Ok Pero, ¿cómo? ¿Cómo he podido perder tan rápido? Es que... Vamos a ver No soy tonto Pero no tanto Bueno, yo voy a buscar Todos los entrenadores Así que Si quieres pasar Tendrás que hacerlo Por encima de mí Si conoces el gimnasio Sí te los puedes pasar Así de golpe ¡Makuita! Mira, a estos los farme O sea O sea Grish Splash No sé de marir de un gol... Ok Ok Me parece Mira Yo te lo agradezco, eh Ah, que... Espero que estoy acostumbrado a ver Anda, Chocobo está evolucionando What the fuck ¿En serio? No ha durado un episodio como tal Ah, no, sí Duró un episodio como tal Ahora es suelo Supongo, ¿no? Que se llama suelo Enhorabuena Chocobo se ha convertido en suelo Tu Chocobo se ha convertido en suelo Ok ¿También más entrenadores o qué? Supongo que sí, ¿no? Sí Y acá arriba, ¿qué hay? No me digas que ya está Marcela No, por aquí no Pendejo Pues sí Pero Yo quiero entrenar con todos Así que Mira, es más Donnie Puedes creo que hacer el resto del trabajo Supongo, ¿no? Sí, sí puede ser Es... No el resto, pero sí Bastante Querer es poder Y quiero derrotarte Ok Parece genial Que quieras derrotarme Takao Quiero un matchup Un matchup, perdón Un matchup Un matchup es la evolución Tiene un matchup Un matchup Tiene un matchup Tiene un matchup Matchup Ok Foco Esa cosa No me acuerdo con si se llama Foco energía Ok Tendría que haberlo querido más Sí Tendrías que querer un poquito más A tus Pokémon La verdad Porque Nivel 13 No sabes O sea No Así no Ok Aquí está Marcial Así que Vamos a guardar rápido Y ahora sí Vamos No sé con qué comenzará Así que Voy a sacar la tiguería pesada Desde el principio A ver qué pedo A ver Marcial ¿Qué quieres? Soy Marcial El líder del gimnasio de Azuliza He templado mi carácter Entre las Fieras olas De este lugar Y me he Endurecido Como Me he endurecido En esta oscura cueva Quiero desafiarte Vamos a ver De qué eres capaz Ok Vamos contra Marcial Nos manda de primero al matchup Ok ¿Es broma? Eso va a dar Ok Si lo mato Del picotazo Está bien No Ataque rápido Ataca antes que nadie Así que No me voy a hacer Ningún ataque No No quiero cambiar Si te haces solito El gimnasio ¿Por qué quiero cambiar? ¿Eh? Ah ¿Por qué quiero cambiar? Supongo que esto hace más daño ¿No? Efectivamente Hace más daño Bueno Supongo que Meditec Tampoco no tendrá Demasiada vida Eh No Creo que los demás Estuvieron de adorno Ok Ok Este es el problema Es nivel 19 ¿Es broma? No es cierto ¿Verdad? ¿Tienes otro Pokémon? No sé No ¿En serio? Ok Wow Y doble wow Eres peor que un maremoto No me lo esperaba Estoy hundido en la miseria De acuerdo Te has ganado Te lo has ganado Toma Esta medalla de gimnasio Ok Muy bien Giro ha recibido la medalla puño de Marseal Bien Ok Eso me gusta Con la medalla puño Te obedecerán todos los Pokémon Hasta el nivel 50 Ni 50 Ni 30 Incluso Los que has intercambiado Y además Podrás usar el movimiento De la M.O. Destello Fuera de los combates Si quieres Puedes usar también Esta máquina técnica Golpe bajo ¿No? Mi patada baja Corpulencia Es un movimiento Que aumenta las habilidades De ataque y defensa Ok Y hemos registrado a Marseal En la En el Poké Nap Muy bien En el Poké Nap Típico Nap Ok Señor Gracias ¿No? Wow Ahora sí que has Que hay luz Para dar a Para dar y tomar Y tomar Y tu futuro También parece brillante Creo que sí Creo que Espero no acabar el juego En 20 episodios ¿Sabes? No Es imposible Cúrame Please Gracias Ok Por aquí Supongo que debe Haber una tienda ¿No? O con una tienda No No hay tienda ¿Esta es de Bramana? ¿Esta casa yo entré? Sí Oye Hay un lugar Al que Me cago en la madre Que lo Ok Aquí no hay nada Ok Espero que ya Para dentro de dos meses Me pueda comprar El mando de Xbox ¿Sabes? Ojalá Ya puedo Yo estoy ahorrando Ok Este era el club De eso De los Pokémon No sé qué De los ¿Cómo era? Del amable cochis Era una mamada El típico amable cochis Me cago en la Bueno Aquí los estuve farmeando ¿Sabes? De momento Paso Creo que es mal Voy a cambiar de Del lado De los Pokémon Mira Aprovechando Le damos luz A este sitio Y vamos a cambiar Vamos a poner a Donnie Porque aquí Aquí también estuve Estuve en estos Tres bloques De aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Farmeando Y había puros Arons Así que Arons Sableyes A los cuales Solo le puedo hacer Eso porque son De tipo Fantasma A mi parece Una Pokeball Muy bien No sé Si Ok Ahí están Los Arons Ok Perfecto Antes yo tenía Un Aron Pero Como yo tengo A Swamper A Swamper A Donnie Esperen Me está cansando Bastante de esto Así que Espero Espero tener Uno huevón Tengo uno Ok Hay que usarlo Con cabeza fría Pero así No vamos a poder Gastando pasos A lo que A lo Me cago En la madre Supongo Que quiebra Cosas Ok No hay nada Ok Rocas Que podremos Destruir Seguro hay Fósiles O algo así Ok ¿Esto qué es? ¿Estás de broma? O sea Solo ¿What? Muy bien Me jodí Perfecto Ok Vamos acá arriba Cueva Granito Tenía que ser ¿No? No voy a dar No voy a dar Ni experiencia Bueno Dos rayitos Ok Ok Aquí está Creo que Al que Venimos a buscar ¿No? Soy máximo Sí Perfecto Soy un aficionado De las rocas extrañas Pero Por eso Por eso viajo Y eso Es una carta Para mí Sí Máximo Máximo Piedras Típico Muy bien Gracias Te has tomado Muchas molestias Para traérmelo Quiero agradecértelo A ver Cómo Ya sé Te daré este MT Contiene el movimiento Favorito A la de acero Creo que es de tipo acero Si no estoy mal ¿No? Pareces un entrenador Muy capaz Si sigues entrenando Podrás incluso vencer Al campeonato De la liga Pokémon Sí Algún día Eso creo Ya sé Ya que nos conocemos Registrémonos En nuestros Pokén Apps No te arrepentirás Ahora tengo que ir A todo correr Ok Paso de darme Muchas vueltas Ok Nos echamos De acuerdo Ida Y Y nos vamos Vamos a no tener problemas Vamos a curar Por si acaso Ok Hemos cumplido Lo que teníamos que hacer Aquí en la ciudad Así que Vamos a ciudad Portual Supongo ¿No? Eh grumete Yo levo Anclas Cuando quieras Venga ¿A dónde vamos? A Portual ¿No? ¿A ciudad Portual Dices? Leva Anclas Peco Bonito Vámonos Ah no Perdón Vámonos Nos vamos Ok Toda esta ruta Algún día Nos tendremos que hacer ¿No? Eh Hay un barco Bueno Eh Hay una pokeball ¿Qué era la pokeball? Eh grumete Hemos arribado A ciudad Portual Supongo Que vas a Vis A visitar Al capi Al capi Al capi Cap What? Capbobor Y entregar Las piezas Debo ¿No es así? Capbobor Supongo Que es Capitán ¿No? Capbobor What the fuck Ok Aquí debe haber combates Estamos tardando un montón En terminar Nuestro castillo de arena Y como está cerca del mar Toma Esto es para ti ¿Estás de broma? Ok Voy a dar a Donnie Lo que hace Es que potencia Los ataques De tipo Tipo tierra ¿No? A ver Objeto Quitar Vamos a revisarlo Por si las moscas No sea así Arena fina Al llevar Fortaleza Los ataques Tipo tierra Si Enfecto Así es Muy bien Ok Aquí hay un entrenador O no O sí He anclado En los puertos De todo el mundo Pero El mejor Es ciudad Portual Ok El mejor Es ciudad Portual Aquí hay cosas buenas Cosas malas Cosas Ah cierto Aprendí A me iba a agotar Le quité el parálisis El paralizador Perdón Y bueno Espero que no Tenga Espero que no Tenga Este ¿Cómo se llama? Ataques de tipo Volador Si no Jodido Jodido Estoy Supongo Se muere ¿No? Se muere No afecto Voy a sacar A Donnie Y que haga La magia Ok Disparo Lodo Si Disparo Vamos a ver Si lo mato Si Perfecto Lo mato Subo 92 Si Perfecto Tu también Eres lo más Ok Yo iba a hacerlo Como diciendo Más Y iba a haber Otra cosa Pero no Tu eres Lo más Ok Aquí Hay un dilema Supongo que Esos tres son ¿What? ¿Bip bip? ¿Petra? Hola Hiro Aquí Petra De Ciudad Perrica Me han dicho Me ha dicho Marcial que estás Escalando puestos En la jerarquía De entrenadores A ojos Vistas Pero la verdad No quiero pensar Que no puedo vencerte En el gimnasio Nos entrenamos A fondo Para cuando vuelvas Estamos deseando Desafiarte No nos hagas esperar Mucho No te preocupes Petra O sea Me dudo Gallo Que me acaba de salir Cuando regrese Madre mía Te voy a poner hasta arriba ¿Qué set tengo? Creo que Iré a por un refresco A la casa De la playa En esta generación No hay combates triples Así que El de allá Está jodido Y en las otras generaciones Creo que eran dos Pero eran combates triples Algo así Ay Combate Tuyo En la quinta Hay combates triples Pero son contra Una sola persona Son combates triples O combates giratorios Algo así Vamos con Ligrin y Chocobo Bueno ¿Por qué fue Chocobo? What the fuck? No, no, no Drenadoras al este Y este Cambiemos por Donny Eso no me gusta Lo bueno Que sí infectó a Este A Sig Sagun Con las drenadoras Así que De poquito en poquito Se va llenando el tarrito A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Ok Ok Ok, perfecto Fue bien Fue bien la cosa Aquí me curo con las drenadoras No mucho Pero bueno Es algo Sí Quiero deshacerme del wanker Uy, yo pensé que Suerte que fue crítico Ok, perfecto Ya no está confuso Pero sí Genial Eso me gusta Y les digo Y les digo que Vamos a comenzar Un combate De golpe Así que Uy, se quedó Se quedó un golpe Se quedó un golpe Va a atacar Primero Eso Perdón Bueno, mira ¿Sabes? Se repartieron los tres La experiencia ¡Argh! Claro, tienes que estar manjado ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! Este es Este es joto Se anota Cuando yo no tenga tanta sed ¿Vendrás a luchar contra mí? Supongo que Sí, es A Richie Lo registramos No sé nadar Solo finjo Que sé Ok, porque está con el flotador Obviamente no se va a hundir No No se me amiña Marita Menudo nombre Mario Un Meryl Un Meryl A ver Creo que esto, ¿no? No sé más que es suficiente Maril es tipo agua No Pero Ok No falles No mames No mames No me hace daño No mames Si Just No r foreign No hay отдad No hay No hay No hay Oye No hay a bola. ¿Dónde se podrá pescar además en el mar y en los ríos? Es que me entran ganas de pescar en todos lados. Ah, vaya hombre, se me ha liado el sedal. Oye, tengo que dejarte, a ver si buscas un sitio para pescar. Ok, ayer te están diciendo no seas huevón, hay más sitios donde puedes pescar. Así que, ok, aquí tenemos un combate doble. Se nota mucho, ¿no? Miren, las paticas ahí se mueven. ¡Arriba! A que las sombrillas de la playa parecen flores gigantes. No. ¡Tachán! ¿Ves? Mi flotador eres redondo. Como tu cabeza. Lo dicho es como su cabeza. Ay, no sé por qué me nervioso ahí yo. Ok. Tentacle y Asmaryll. Ok. Vamos viendo cómo manejamos la situación. Ok. Es daño neutro. What? Es daño neutro porque Tentacle es tipo veneno-agua. Así que creo que me renta más hacer esto que hacer lo otro, ¿sabes? No jodas, ¿en serio? Lo ha dicho. Vamos a pasar esto rápido. Gracias. Vamos a hacerle un placaje e intercambiando objetivos. Ok, creo que sí lo mataba con el crítico. Ah, no. A los otros Umarill. Supongo que es otro Tentacle, ¿no? Sí. Qué asco, loco. Bueno. Vamos a cambiar de objetivos para matarle más rápido a él. Aunque podría usar el Absorber, ¿sabes? En el Asmaryll. Uff. Oh, qué la canción. Ok. Absorber en Asmaryll. Está este. No puedo hacerle botón de uno ni disparo a los dos porque es tipo agua. Es una mamada. Ok. Ah, este. Ahí se jodió. No me hiciste daño. No, no. Ah, el Tentacle está con poca vida. Tú lo atacas. Bien. Perfecto. Ha salido bien, ¿eh? Así estoy confuso. No entiendo por qué no se queda así como tonto, ¿no? Ya pasó en el anterior combate y pasó en este. Hemos de derrotar a Rorinari. Ah. Típico. Ah. Ay, ay. Qué mala suerte. No dan ni dinero, ¿sabes? Yo estoy aquí cada día. Ok. Una poción. Perfecto. Ok. Aquí ya no hay nada más, supongo. No puedo pasar. Ciudad virtual. Vamos a ver qué dice este viejito. El agua de esta zona está limpia, pero a veces mi Sigsegum recoge la basura de la orilla. Cuando el agua sucia se evapora, cae en forma de yuya y va a parar a los ríos, de los que se saca el agua potada. Si contaminamos el mar, acabamos pagando el plato nosotros. Ok. Muy bien. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí y ahí investigaremos esta zona en el siguiente episodio. Hemos conseguido la medalla del segundo gimnasio. La medalla puño que la tenemos ahí en la segunda casilla. Tenemos 21.568 Pokégems, creo que se llama. No recuerdo muy bien. Así que nada. Yo lo dejo aquí. Y nos veremos en el siguiente episodio de Pokémon Esperalda. A ver qué tenemos en esta ciudad virtual. Típico gallo. Muy bien. Así que nos vemos hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.